Miurka arremete en contra de Majoria y Julián Gil, tal parece que la vedette que si baila y canta, no se tentó el corazón al hablar sobre los actores en medio de su pelea legal. Miurka Marcos siempre se ha caracterizado por hablar fuerte y claro, y recientemente se le abordó para preguntarle por su opinión del pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. La famosa vedette arremetió contra Marjorie de Sousa al saber las condiciones monetarias que exigía para que Julián Gil pudiera ver a su hijo Matías. Del tamaño que le pone precio, de frío va a ser su alma porque a los hijos se les da amor, a los hijos se les da abrazos, a los hijos se les da cariño, a los hijos se les da preparación, se les da escuela, seguridad, autoestima, declaró Marcos a las cámaras del gordo y la flaca. No se le pone un precio y se le dice vales tanto. No somos quien para quitarle el derecho a un hijo de su papá. Pero así como se fue contra Marjorie de Sousa, también criticó a Julián Gil por salir en pantalla, llorando por la impotencia de no poder ver a su bebé. Tiene toda la razón, delante y detrás de la ley. Un hijo no tiene precio y él tiene derecho a verlo, pero que deje de estar llorando delante de la cámara, que los hombres no tienen que hacer eso. Si tiene ganas de llorar que se vaya para la almohada. Finalizó la polémica vedette. En la información te dejo el enlace de dicha entrevista. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!